Hola Youtube, bienvenidos a este nuevo video para hablar acerca de iOS 14 Beta 6 que si acaba de salir apenas una semana después de la Beta 5 pero de hecho no sorprende porque Apple lleva unos 2 o 3 años que ya de la Beta 6 en adelante empieza a salir cada semana o incluso menos solo en 2 o 3 días, así que no sería extraño ver la Beta 7 la próxima semana o incluso esta misma semana a finales. De cualquier manera vamos a ver que es lo que trae que la verdad les adelanto no es demasiado y como va en el iPhone 6S antes de continuar les recuerdo que se suscriban y activen las notificaciones para ser parte de esta comunidad. El número de construcción es 17A5357E y lo pueden consultar para saber si ya tienen la Beta 6 tanto de desarrollador como de Beta pública. El peso de la actualización es de 360 MB en el iPhone 6S y de 426 MB en un iPhone X, más o menos anda entre ese rango de peso en otros dispositivos que bueno me parece alto para hacer la Beta 6 pero definitivamente no es tan alto como la Beta anterior que era 1,5 GB. ¿Qué hay de novedades? La más destacable es que está en el apartado de configuración la opción de Spatial Audio que acaba de recalcar que únicamente es compatible con los AirPods Pro y en la WWDC dijeron que esta opción o esta novedad era para mejorar la experiencia de audio en los AirPods Pro ya que utiliza los acelerómetros y giroscopios que traen estos auriculares para modificar la intensidad y volumen del sonido. Por ejemplo, si ustedes giran su cabeza hacia la izquierda el audio se modificará para simular como si estuvieran en una sala de cine y obviamente las bocinas o su oído percibe el sonido diferente proveniente de las bocinas porque están moviendo la cabeza. Lo mismo ocurriría con los AirPods Pro. Falta ver en realidad cómo funciona porque Apple no dio una demostración en vivo o real de cómo era esto ni tampoco aclara con qué contenido será compatible si será con cualquier audio en el iPhone o únicamente con programas de Apple TV en realidad no se sabe muy bien. Además hay una nueva pantalla de bienvenida en Apple Maps que sobre todo resalta la novedad de iOS 14 en Apple Maps de que ya muestra los puntos donde hay cámaras rápidas si se puede decir así. En México esto no está disponible pero en otros países sí y es que si ustedes van en carretera en ocasiones hay puntos donde hay trampas de velocidad se puede decir en las que se detecta su velocidad y si se han pasado entonces los pueden multar y muchas veces estas trampas pues no tienen ningún aviso y obviamente están hechas para multar. Entonces Apple Maps avisa de eso para que tengan cuidado. ¿Cómo es el uso en un iPhone 6S? Bueno, mis primeras impresiones con la beta son mejores que la beta 5 que en realidad era muy buena pero tuve el inconveniente de que el menú de widgets simplemente se traba un poco al deslizar rápidamente a través de él mientras que en esta beta se traba mucho menos, muy poco pero definitivamente no tanto como la anterior incluso se pudiera hacer hasta un poco normal pero definitivamente eso se podría mejorar. Por lo demás, las animaciones, 3D Touch, el centro de control, el centro de notificaciones, la apertura de aplicaciones es muy buena, tan buena como la beta 1 que desde la beta 1 mi experiencia con iOS 14 ha sido muy buena salvo algún fallo en una aplicación, en fin de hecho hace un día o dos Instagram lanzó una actualización para corregir un problema con las historias en la beta 5 y que bueno, mejora la experiencia de usuario y sin duda en esta beta 6 no deberían de sufrir más con Instagram no sé en concreto si las aplicaciones de Banco o Pokémon GO funcionan ya perfectamente en esta beta probablemente no así que les recomiendo no actualizar si utilizan esta clase de apps y son indispensables para ustedes de momento mi experiencia muy buena todo genial y sin duda es muy probable que veamos la beta 7 la próxima semana si es que no hay algún error grave que tenga que hacer que se lance esta misma semana y bueno, dejen en los comentarios su experiencia como va o alguna duda también dejen su like y suscríbanse y síganme en Twitter soy Álvaro y los veo hasta la próxima